Esta noche se verán las caras dos valientes, dos hombres de los de adeberas, los que ya solo se dan en los cuentos de vaqueros y en mi Veracruz. Uno de ellos viene de lejano oeste. ¡Oye, loco! Siempre habla en inglés. Es güerito. Ajá. Y dicen que tiene grandes los pies. ¡Ay! El otro es paisano de la mismísima huasteca tamaulipeca. ¡Órale! Pulmina más mujeres con la pura mirada que Mauricio Garcés y Andrés García juntos en Acapulco. ¡Ay, sea como yo! Solo uno saldrá victorioso. ¡Ay! Mira, donde escupe es un hoyo. Tranquila. Mira, cuando escupe... ¡Ay! 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 Brastegui. Kevin James. ¡Eduardo Brastegui! ¡Ay! 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 ¡Hey! 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 ¡Kevin James el Eduardo Velasco! ¡Fuego onomigado! Chéquense nada más con quién estoy sentado. Kevin James el Eduardo Velasco. Que está promocionando Héroe de Centro Comercial 2. Qué buena película, por cierto. Los trailers te invitan a verla aunque no te guste la comedia tú la quieres ver porque está divertidísima. Sí, fue muy divertido también filmarla. Nos divertimos muchísimo haciendo algo. La filmamos en Las Vegas, Nevada y intentamos que fuera mucho más grande, no solo en un centro comercial, en una plataforma mucho mayor. Así que hay mucha más comedia, física, es una locura. Mucho baile, pero en gran escenario. Sabemos que te gusta el bailongo. El bailongo es lo tuyo. Te hemos visto en películas, en series. Bueno, con un cuerpo como el mío cuando naciste para bailar tienes que hacerlo. Así lo quiere Dios, ¿no? Es un talento que Dios te... Y me sorprendió la flexibilidad. ¿Qué tal? Split y toda la cosa. Sí. Bueno, mucho pasa en el momento. Cuando estás en ese momento en el split es el peso de tu cuerpo el que te lleva hasta bailar. Te ayuda, te ayudo. Aparte de lo que es evidente que es una película divertida, es una película con un mensaje. Así es. Es una película familiar, es una película para toda la familia. Además de que te va a hacer reír muchísimo, te vas a morir a carcajadas, te va a doler el estómago de tanto reír. Es como ir al gimnasio, te salen cuadritos. Pero es como... Te salen cuadritos de la risa. Y es terapia porque se te olvidan tus problemas, vas a vivir durante una hora cuarenta minutos, que es lo que dura la película, momentos muy alegres, pero además de reírte, esta película también te da algo más profundo. ¿Qué significa ser un verdadero héroe? El héroe que todos somos llamados a ser, que es lo que hace Paul Blart en la película, usar sus talentos para servir a los demás y de esa manera hacer de este mundo O sea, en lugar de gastarse sus 500 varitos sin ir al psicólogo, páguenla en cine y se van a divertir más. Se van a divertir y van a sanar el alma y la mente enferma que tienen. Kevin, a ti te gusta mucho actuar con mexicanos. Ya con Salma Hayek me parece que llevas tres películas, con Eduardo llevas dos. Sí. La cultura latina a mí me ha dado una bienvenida tan cálida y la verdad son los mejores. Son como mi familia. Así es como yo lo veo en la cultura. Son una gran familia y somos muy parecidos. Yo tengo cuatro hijos. Mi familia para mí no es todo. Así que poder trabajar con gente como Salma, como Eduardo, como Daniela. Eduardo ya lo conocía incluso antes de la película y éramos grandes amigos. Es un gran actor, pero es incluso una mejor persona. Es un gran ser humano. así que para mí es feliz estar con él, tener un papel de comedia con él donde realmente lo hizo fantástico. De hecho, me hizo ver muy bien en la película. Oye, yo sé que no sería ético decirlo, pero si en tu próxima película quieres un nuevo mexicano, no sería ético alzar la mano, pero... ¿Qué opinan? Oye, para la tercera, oye, por mi cinco, para la tercera parte. ¿No se escala? ¿Para la parte tres? Para la tercera, la vencida. Héroe de Centro Comercial 3, ahí me voy, señores. ¡Qué chichero! ¡Qué abriguero ni qué ocho cuartos! No, pero ¿sabes qué? La verdad es que estamos muy agradecidos con Kevin porque Kevin se ha dado cuenta de que somos más de 55 millones de hispanos en Estados Unidos, ama la cultura hispana, esta película está rodeada de talento hispano y la verdad es que estoy muy agradecido porque un día me encontré en Los Ángeles y me llama, dice Eduardo, estoy escribiendo Héroe de Centro Comercial 2 y estoy escribiendo un personaje para ti, es una comedia, va a ser un reto difícil para ti porque no has hecho comedia a este nivel y la verdad es que tener a uno de los mejores comediantes del mundo como coach, como maestro, cuidándote en toda la filmación hizo mi trabajo mucho más fácil. Kevin James te marca y confía en ti y la verdad es un honor, es un honor y yo sé que ustedes tienen una gran amistad que ahorita que están en México, Eduardo, te ha servido como de guía de turistas. ¿A dónde te ha llevado? Me lleva a todos lados, anoche, tuvimos a los mejores tacos de mi vida. ¿A los tacos el tuerto? ¿Los tacos el tuerto en una esquina? No. ¡Oh, Mike! La próxima vez. Cuando vengamos a hacer la promoción. ¿Qué dices la próxima vez? ¿Qué hacemos ahora? Ahora, vamos ahora. ¡Venamos uno! ¡Venamos! ¡Venamos! Y ya te ha llevado a Xochimilco, las pirámides. Las pirámides de hace como 10 años cuando grabé Hitch. Ahí siguen, ahí siguen igualitas, ¿no? ¡Ah, la basílica! Ayer después de la premia fuimos a la basílica a dar gracias por todo, por este trato que nos han dado aquí. Bueno, a Kevin, yo como mexicano, obviamente, mi trabajo es hacer que se la pase muy bien, pero la gente de Sony, toda la gente, la verdad es que lo ha tratado increíble. Y dijo, quisiera ir a dar gracias y fuimos a ir a la basílica y fue un momento muy bonito. ¿A Xochimilco? A Xochimilco la próxima vez. Es que hay muchas cosas que hacer. En dos días es imposible llevarlo a todos lados, pero va a regresar, va a regresar. Tenemos que ir a los tacos del tuerto y a los tamales de Doña Lupis. ¡Uf! Doña Lupis es mi tía, pero no es por nada son los mejores tamales. ¿Estás me matando? Bueno, por favor, ya tengo que probarlo. Tenemos muchas cosas que hacer, pero bueno, ustedes como lo mencionaban, son amigos ya de tiempo atrás. De hecho, son tan amigos que cuando hicieron Little Boy, la película, tú no cobraste un peso, bueno, ni un dólar. para Little Boy, sí, Little Boy fue una gran película. Tienen grandes películas, grandes cineastas, y el trabajo de ellos es magnífico, es un mensaje tan positivo que querían enviar, que yo solo quería involucrarme. Y me emocionó muchísimo poder hacerlo, hicieron un gran trabajo y estoy muy emocionado ya de que salga, sale creo que una semana después de la nuestra. ¿Y para ti qué significa, Eduardo, estar en este momento en Hollywood ya acodeándote con los meros grandes? Estamos acodeando, estamos acodeando, nos acodeamos con los grandes. No, la verdad es que estoy muy agradecido por, yo me mudé a Los Ángeles hace ya 13 años con la idea de conquistar el sueño americano donde el cielo se límite y la verdad es que gracias a amistades como la de Kevin James pues abren las puertas y nos ayudan a trabajar nuestros proyectos y de alguna manera pues empujar a que nuestros proyectos se hagan realidad y para mí llevar el nombre de México muy en alto desde Hollywood al mundo entero pues esa es mi pasión, hago todo por México, para México, dedicado a México y tengo una pierna en México y otra en Estados Unidos o sea que siempre estoy trabajando ¡Qué piernotas hijo! Para cruzar el río Bravo estás en un split peor que el de Kevin. Es más flexible. Pero la idea es agarrar lo mejor de Estados Unidos, lo mejor de México, meterlo a una licuadora y salen cosas muy interesantes. Eso fue lo que hicimos con Héroes Centro Comercial. Mi querido Kevin, yo cada vez que viene un invitado pues soy chismoso. Me meto a Google, pongo su nombre y a ver qué sale. Encontré dos cosas tuyas que quiero que me las confirmes a ver si es cierto o falso. ¿Estás listo? No te preocupes. Ya está sudando. Ya está sudando. Tranquilo, mi Kevin, tranquilo. No, no, no. No, no, todo bien. Es verdad que durante una filmación de una película Salma Hayek casi, casi te hizo la vasectomía, o sea, casi, casi te deja sin hijos. ¿Qué? Casi, casi te deja sin hijos por un golpe que te dio. No, wait. A ver, a ver. Oh, she did give me a nice picture. Yes, she did. When we were shooting, here comes the boom. She did a front kick that I was ready for. I was blocking up here and she kicked low. Maybe it's shifted things around because now I have four kids so it's working out well. y que por 45 minutos tuvieron que parar la filmación porque esos golpes duelen. Y luego uno piensa que ya se recuperó, te vas a parar. Ah, no, todavía, no, todavía. Yes, yes. It was actually in the scene where we go to the scene and she don't gun me and she's in me. She's so strong, strong, but she really is. She's like, oh, but doesn't matter, that's powerful. No importa que es tan chiquita, muy poderosa. Es lo que yo siempre digo es mi defensa. Segunda pregunta, mi querido Kevin. Ah, esta está buena. Yes. Porque me identifico. Yo me compro mi ropa, la gente lo sabe en el departamento de niños, ¿no? Pues, ¿qué hago? Es lo que me tocó, pues, ¿qué hago? Pero, ¿qué es cierto que tú una vez en una película con Adam Sandler te enojaste porque la producción te compraba la ropa en tiendas de talla grande? No sean amarillistas, ustedes cizañosos. Sí, sí, my weight goes up and down. Subo y bajo de peso. Es bastante, depende, por ejemplo, anoche subí como, ¿cuánto? Con los tacos. Con los tacos, más o menos. No te preocupes, con los tacos uno engorda, pero después viene la venganza de Moctezuma y uno vuelve a bajar todo. Yes, yes. Después le explicamos qué es eso. Es que mi estómago es de acero, así que a mí no hay venganza que me pegue. Todo se queda ahí, todo se queda conmigo. Para la época de vacas blancas, la época de sequías. Oigan, ustedes son dos grandes estrellas y llegó el momento de que conozcan a las grandes estrellas de este programa. Un fuerte aplauso para Respira. ¡Muchas y ganas! ¡Muchas y ganas! ¡Hola, hola! Oigan, es que a nosotros también nos gusta el baile, Kevin. Sí, que bien. ¿Quieren echarse un duelo de baile con Eduardo y con Kevin? Sí. ¿Habrá una sección y todo lo que tenemos preparado? Precisamente recordando a Salma, preparamos esta sección para ustedes. Y traemos esto que se llama... ¡Golpe alto o golpe bajo! Miren, mira, Eduardo, Kevin, esto va a estar más rápido que la película, pero igual de fudioso. Sí. Ok, miren, nosotros les vamos a mostrar varios videos. Se pararán en algún momento y ustedes nos dicen si el video termina en un golpe bajo o en un golpe alto. ¿Dale? ¿Entendido? Qué nervio, qué nervio. Muy bien, pues vamos por el primer video, pongan atención. Ahí va el primer golpe de este muchacho que va en su patineta, así como que bien listo para dar un salto. ¿Y qué creen? ¿Cómo terminará esta imagen? ¿Con golpe bajo o golpe alto? I got a low punch. Bajo, vas a bajo. Yo también. Kevin dice que bajo. Gol, golpe, golpe bajo. El guarda dice que bajo. A ver, vamos a ver qué dice la imagen. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Efectivamente! El problema de estos videos es que uno los ve y sufre como la persona, ¿no? Claro. Sientes el dolor. Como que también te duele, pero bueno, ahora... Eso es verdad. Sí, sí. Sí, sí, sí. Eso es verdad. Tienes que hay una mujer. Al menos, no hay algo de la luz. De la luz. Pero, Lena, chequen el otro video, por favor. A ver. Miren, aquí vemos como un señor se ve que acaba de salir de la oficina, pero se quiere como despedir de alguien o algo que va a correr. ¿Cómo creen que acabe este video? Alto, alto. ¿Vorte alto? Alto. Bajo, bajo, bajo. El gordo dice bajo, yo digo alto. ¿Ok? A ver, vamos a ver. ¿Qué dice el video, por favor? Uno, dos. ¡Ahhh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Saben qué? Creo que están muy amarillistas hoy ustedes. Perdón, 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 pero es que precisamente venimos a hablar de los golpes altos y bajos. ¡Claro! Están cayendo muy bajos. Están cayendo muy bajos. ¿Qué otro, qué otro? Bueno, tenemos otro video. Pongan atención, ¿eh? Miren, ahí está. Este muchachón está ayudándole a su papá a hacer unas tareas en el jardín. ¿Cómo creen que termine ese video? Alto, alto, alto. ¿Hay ganado alto? Sí, va a ser alto. Alto. Dice que alto. No, pues mira, como están de amarillistas, bajo otra vez. ¿Alto dice que ya? Bajo. A ver, vamos a ver. ¿Qué digo que alto? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué fuerte! Venga, pero chéquense ahora el siguiente, por favor. Tiene que haber un golpe alto, hijos. ¡Bajo! ¡Bajo! Tiene que haber un golpe alto, los ojos están enfermos. Hay más. Hay más. Hay más. Olvídense del dolor en sus mentes, por favor, porque este gimnasta, ¿quién sabe qué va a hacer? Ya nada más de verlo. ¿En qué termina? Bajo. 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 Ya nada más de verlo. Bajo. 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 Todo México y todo Hollywood dice que bajo. A ver, vamos a verlo. Bajo y bien bajo vas a ver, ¿eh? Todos dicen bajo, a ver cuál es la solución. Bajo con todo, vas a ver. Mira, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¡Oh! 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 Y que en México tenemos algo llamado el pilón. Así que aquí va otro video para que pongan atención. Ya, ese tiene que ser alto y joder. Ahí estamos preparando a este muchacho que va a recibir un castigo con un balonazo. Alto. ¿Cómo creen que termine ese? Alto. Alto. Bajo. 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 ¿Qué dice alto? Eduardo dice bajo. A ver, vamos a ver qué dice la imagen. A ver. ¡Oh! 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 Eso es lo que yo llamo carna exprés. Carna exprés fue eso, de veras. Bajo extremo. Bajo extremo. Oigan, ¿qué? Déjenme voy a tomar un vasito. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué les pareció esto? ¿Cómo les parecieron los videos? Muy bajo. Muy bajo, están enfermos. Muy bajo. Me siento que ahora tengo que poner una concha. Oye, Kevin, Kevin, es que tienes cara como de dolor. ¿Te dolió o qué onda? No hubo alto. 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 ¡No hubo alto! 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 Eduardo, acompáñenme, por favor. Para quitarnos ese mal sabor de boca que nos dejaron estos videos, les voy a presentar a Ariana Rompedrique. ¡Oh! 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 Un placer. ¡Hola, Kevin! ¡Un placer! ¿Qué pasó, mi mamá? ¡Hola, Vi! ¡Hola, Vi! ¿Qué pasó a mis amigos favoritos? ¡Hola, hola! ¡Un beso! ¡No va a haber golpes aquí, va! ¡No va a haber golpes aquí, va! ¡No, no, no! ¡Esperemos! ¡No, no, no! ¡Esto será mucho más divertido! Vamos a hielo, por si acaso. ¡Ya tenemos el hielo por si hay inflamación! ¡Por si acasito! ¡Pierro! 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 Los hielos te sirven, los hielos te sirven con una pinza o incluso con la mano. ¡Y a mí se me hace personalmente como muy aburrido! ¡No sé qué piensan ustedes! ¡Pierro! Yo opino lo mismo que tú. ¡Yo opino lo mismo que ella! ¡Yo hoy traigo dos maneras muy originales de servir el hielo! ¡Ela primera es el hielo popotero porque vamos a usar popotes! ¡Y la segunda es el hielo ninja! ¡Esto! Kevin, para tus fiestas ahí en Hollywood Style, te llevas el hielo popotero y no, hombre, vas a ser la sensación de la pachaca. ¡Exactamente! Entonces, presten mucha atención porque ustedes también lo van a hacer conmigo, ¿ok? Esto no es peligroso. No, no es nada peligroso. Ustedes simplemente chequen la explicación. Vamos a utilizar estos popotes que tenemos aquí. Vamos a poner el vaso, más o menos como una distancia de tres dedos. ¿Les parece bien? Luego vamos a necesitar un vaso de casón. Tres dedos, tres dedos de Kevin y de Eduardo son, es como la mano mía. Este es cierto, Mauricio, lamentablemente. Vamos a utilizar también un vaso que sea liviano, es lo único que importa, que no pese tanto. Momento de intenso dramatismo. Momento de drama. ¿Te vemos cómo lo hace Sari y después lo hacemos nosotros? Esto es difícil, señores, así que estoy un poco nerviosa, pero ustedes me van a apoyar con sus aplausos, ¿verdad? ¿Qué manera de comprometer al público? ¿A ti me gusta? ¿Verdad que sí? Ahí vamos, ahí vamos. No, pongan atención, vean, vean, vean. Ok, ahí vamos. Señores, esta es la parte importante de la acción. A ver. Ahí voy, a la cuenta de un, dos, tres, ¿ok? Uno, dos, tres. ¡Woo! ¡Woo! Estuvo genial. ¿Qué es esto? 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 Ok, separado. Así está perfecto. Un consejo que les doy antes de que lo hagan. Traten de soplar de la mitad del vaso hacia arriba. ¿Ok? Me voy a atravesar, perdónenme. Señores, silencio, por favor. Es un momento de intenso dramatismo. Primero no va a ser Eduardo. Se requiere concentración. Se requiere mucha concentración. Esto no lo pueden hacer en casa. Tiene que estar... Es muy peligroso. Tiene que haberlo, Dachos. ¿Listos? Una, denme con Teo, por favor. ¡Una, dos, tres! ¡Woo! ¡Casi, casi ya bien! ¡Muy bien, qué guapo! Kevin, venga. ¡Para! ¡Aquilo, Kevin! ¡Aquilo, Kevin! ¡Kerry! 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 Uno, dos, tres. ¡Vamos! Mauricio, Mauricio. No quiero ponerte nervioso, pero todos hemos logrado. Silencio, silencio, buena vibra. Uno, dos, tres. Muy bien, muy bien, muy bien. Nos vamos para la segunda mesa. Tenemos buena maestra, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Los aburridos dirán, ah, no, pero qué asco. A mí me sirvieron un trago con hielo lleno de saliva. Pues es tu vaso, es tu saliva. Pues bueno, no importa. Por eso les traigo la segunda opción. El hielo ninja. Este hielo ninja, así que por favor presten mucha atención. Hay que calentar un poco. Ok. Vamos a necesitar, obviamente, nuestro trago. Ayúdame, ¿qué? Un cartón. Un cartón. Un tubito de cartón. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sabes? Mejor de lo hagas en la fiesta de poli. Te van a mal mirar, yo creo. Tiene que quedar justo a la mitad del vaso. El hielo. Arramos el hielo. Mucha delicadeza. Exactamente. Chiquito tu hielo. Ahí está. Ok. ¿Estamos preparados? Sí. A la cuenta de tres. Va. Uno. Dos. Tres. ¡Ninja! Tres. ¡Ninja! ¡Ninja! ¡Dale! ¡Una! ¡Dos! ¡Concéntrate! ¡Ninja! ¡Tres! 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 Tenemos repetición de ese vergonzoso momento. Ni siquiera le pegaste al cartón, Eduardo. Esperen un momentito, chicos. Recuerden. Mira. Ahí está. Que tienen que pegarle al cartón. ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Kevin! ¡Vamos! 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 La hiciste de emoción, ¿eh? La hiciste de emoción, al principio casi la riegas. No fue de cara. Fue una finta. Mauricio, Mauricio, antes de que tú lo hagas mal, por favor, vamos a darle otra oportunidad a Eduardo. Una más, una más. Vamos, José. Si no sale bien esta, me retiro. Órale, güey. Nada más, para que quede claro, Eduardo, hay que pegarle al cartón. Sí, ahora sí, ya aprendí. Vamos, Eduardo, salve. Vamos, Eduardo. Kevin. Kevin. Sí, bueno. Bueno, pues el cartón. Uno, dos, tres. Oye, nada más venoso e incómodo que pedir una segunda oportunidad y volverlo a regalar. Esto se llama, esto es lo que le llamamos un oso masivo. Un oso masivo. Eduardo. Ya, 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 ya. Están viendo que el niño es chillón y lo pellizca. No le sale. Tampoco lo expongan. Eduardo, watch and learn. ¡Oh! ¡Uy! Mauricio Tan se prepara. ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uh! ¡Bravo! ¡La tercera vesida! ¡Venga! 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 ¡No quiere volver a hacer! ¡No quiere volver a hacer! ¡No quiere volver a hacer! ¡La tercera vesida! ¡La tercera vesida! ¡La tercera vesida! ¡Esto va! ¡Dos! ¡Bien! ¡No! ¡Señores y señoras! ¡Ariana López-Rique! ¡Qué padre había Dios! Les recuerdo que el hashtag del programa es ¡Es de policías! Háganos saber qué cosas son de policías, por favor, a través de las redes sociales. Y si eso los sorprendió, llegó el momento de que se queden anonadados. Que digan, esto no es de Dios, es del diablo. Por favor, que pasen. ¡Marc, el ilusionista! ¡Marc! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Guau! ¿Cómo estás? ¡Excelente! ¡Misuken James! ¿Cómo estás? ¿Mau? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Excelente! El día de hoy vamos a cometer un crimen. ¿Qué? Y ustedes me van a arrestar. ¿Cómo, man? Sí, vamos a hacer un robo. Yo voy a hacer un robo. ¡No, man! ¿Y lo dices orgulloso en televisión nacional? Claro que sí, pero lo voy a hacer con magia. Y los caballeros policías, oficiales, me van a arrestar. ¿En serio? O sea, me estás diciendo que aquí en El Hormiguero, delante de Kevin James, de Eduardo Verástegui, va a haber un robo. Así es. Vamos a agarrar al culpable. Exactamente. Y vamos a darle solución al caso. Es correcto. ¿En este momento? ¿Nunca había pasado eso en México? Tanta efectividad, ¿no? Kevin James, de Eduardo Verástegui, Marker, ilusionista, el hormiguero que nos trae. Y que empiece el crimen con magia. Kevin Eduardo, necesitamos una víctima. Voy por una víctima del público. Por favor, todos pongan sus manos así como yo. No te tardes. ¿Alguien o una señorita? Tú, ¿cuál es su nombre? La quiere... Maggie. Maggie. Ok, Maggie. Esto es un asalto. Bella, damisela, princesa, ¿podría, por favor, darme su reloj? Ay, qué amable. Oye, a mí no te habías asaltado a mí. Un criminal amable. Mal, asalta a ti un poquito mal. Por favor, Maggie. Sí, préstamelo. Si no es de que quieras, un ladrón. Y a parte le dio besos. Júdale. Ese es el robo. Kevin, te voy a pedir, por favor, que este reloj es bueno. Ojalá un día me asalte mal. Allá tenemos un plumón. Vamos a firmar este reloj. Vamos a ponerle una firma. ¿Puedes tener un autógrafo de Kevin en la correa de tu reloj? Muy bien. ¡Excelente! Pues ya subió el precio, ya subió el precio del guacho, hijo. Ok, vamos a cerrar el plumón. Bien. Vamos a ver, ahí está la firma. Sí. Excelente. Ahora, pásale el 40. Les voy a decir de qué se trata. Ya cometimos el crimen, ¿de acuerdo? Sí. Kevin. El robo ya está. ¿Quién cometió el crimen? Y mira, ahí está la pobre Maggie sufriendo. ¿Quién lo cometió? ¿Quién lo cometió? Pues el Magui. No, el Magui. Exactamente. Voy a meter este reloj aquí. El Maguito salió. Ok. Y lo vamos a poner de este lado, justo ahí, debajo del yunque. Ok. Para esto, tú tienes que arrestarme primero porque ya cometí un crimen. ¿De acuerdo? Sí. ¡Ay, pero no, no! Estuvieron en el centro comercial y fueron batería ahí. Estas cosas van a servir precisamente para esposarme. Así lo hacemos en México porque tenemos mayor seguridad. Vamos a poner la primera y la segunda. ¿De acuerdo? Oye, qué pena que se lleve esta imagen. Que esté un poco más. Eduardo, ven de este lado, por favor. A ver, a ver. Necesito que tú. Kevin. ¡Ah! ¡Ah! Te vamos a esposar. Y lo peor es que no es la primera vez que estés posado, man. Te vamos a esposar. Exactamente. Quiero que note la cámara que realmente... Está muy apretado. Está muy apretado. ¿Ya vieron? Las venas se me están saltando. Ya está medio agregando. Está bien ahí. Está bien ahí. Ahí está. Ah, en este lado que también están las venas saltadas. You are under arrest. Muchas gracias. Este es el mejor arresto que he tenido en mi vida. Señores, Kevin James. Bien. Vamos a tomar esa venda, Mau. Cúbreme los ojos. Eduardo. Tenemos ahí una tela. Vamos a extenderla toda y vamos a poner, por favor, la tela. La quito, la quito de aquí. Sí, quítala de ahí y tapa mis manos. Los ojos, Mau. Los ojos, Mau. Exactamente. No seas tramposo, hijo. Es que la nariz no lo permite. Ahí está ya. Los ojos, no la mollera. Exactamente. Bien. Ahí está muy bien. ¿Estás asistentes de lujo? De lujo. Lo que vamos a intentar hacer es que yo me voy a intentar zafar de aquí, pero antes de eso yo necesito recuperar ese reloj. ¿Están de acuerdo? Sí. Les voy a decir cómo. Kevin, toma las tijeras que están allá. Tómalas, toma las tijeras. Yes. Kevin, está listo. Pon las tijeras abiertas en donde esté el cable, en donde esté el yunque. Acá. Todavía no lo cortes. No cortes la cuela. ¿De acuerdo? No, no, no. Ok. Ahora, yo tengo que zafarme de estas cadenas recuperar el reloj y solo así podré estar libre. Vamos a ver si se puede. Kevin, corta la cuerda. Cuando cuente tres. ¿Qué es ese? ¿Qué? Ese reloj. Por favor, quítame la venta. Quítame la venta. Yo no lo estoy fuera. Que no lo falló. No, hombre, señor. Mira, ¿qué forma de deslindarte? Ok, no te preocupes. I'm sorry. I'm sorry. Lo siento. I'm sorry. Kevin, ven conmigo. Ven de este lado conmigo. Tengo que resolverlo de alguna manera. Aquí vamos a restar a otro hora. Pero estoy esposado. Entonces, dame la oportunidad de intentarme escapar, ¿ok? A la cuenta de tres. Aquí vamos. Es una. Dos. Ok. Y aquí vamos. Kevin. Mau. Vamos, aquí está la venta. Por favor, lentamente, ábrese sobre. Es una, rompelo, rompe el sobre. Vamos a ver el reloj. El reloj. El reloj se lo regaló su abuelita Maggi. Rompelo. 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 Ahí tú. ¿Qué pasa? No hay reloj. Es que ya te convirtió en reloj de arena, yo creo. No hay reloj. Si es ratero de los buenos, ¿eh? Esperen. Hola. ¿Todo bien? Mago, magazo. Oye, ratero de los buenos, de los profesionales. Perdón, tengo que resolverlo. La verdad es que soy ilusionista, no ratero. ¿Cuánto te costó tu reloj? Oye, no es el valor. Eran de los que tienen valor emotivo. Es que era de la abuelita. Sentimental. Sentimental, bueno, te doy por tus sentimientos. Al rato heredas otro. ¿Te gustan 10 pesos? No. Kevin, 10 pesos. Dale, que te regaló tu abuelito aquí. Sí. ¿10 pesos ni un dólar? Oiga, no te vale. Es más, vamos a resolverlo, Kevin. Puedes darme los 10 pesos, gracias, ratera. O sea, si no, encima le quita a los 10, el que quita con el guión es esto. ¿Cómo ves, Eduardo? Vengan conmigo. Este mago está a otro nivel, ¿eh? Oh, dale, a ver. Les voy a contar una historia. Yo cuando era pequeño, una vez estaba en una feria y un asaltante llegó, se robó el bolso de mi madre y yo tuve que hacer magia para recuperarla. Y en esa feria, ¡ay, qué casualidad! Hay una máquina de feria. ¿Y saben qué? Es para una moneda de 10 pesos. Oye, espérate. Vamos a ver, vamos a ponértelos de este lado para que todos lo vean muy bien. ¿Cuesta 10 pesos? Cuesta 10 pesos. En la taqueta de puertos que te dije cuesta 3. ¿Qué pasa, Dato? Ahí está. Te voy a pedir que insertes la moneda. Pero 10 pesos es carísimo, ¿eh? Pero que inserte coin. Dale la vuelta. Pon tu mano aquí. Pon la mano. A ver, vemos qué sale. Es una sorpresa, es un huevo. Vamos a destaparlo. Vamos a quitar el reloj. Vamos a ver si es... ¡Dale! El reloj. No la pierna. Mago, magazo. Sí, sí. Mago, magazo. Mago, magazo. Sí, Mago. Magazo. ¡Se acuerdan los mejores! ¡Marc, el discusionista! Este es el que tenemos que regresar. Kevin, muchas gracias. Genial. Hermano, muchísimas gracias. Kevin, Eduardo, acompáñate, por favor. Te digo, me saca de onda cada vez que hace esas cosas. Me saca de onda. Increíble. No es normal. Pero mira, se estarán preguntando para qué es esto que tenemos aquí. Magui, tú tranquila. Y este el reloj, sano y salvo. Bueno, que te lo regrese porque vimos que lo sacó, pero ya se fue, salió del foro, Marc. Es el momento de ciencia. Es el momento de Mau Nieto. Eso es lo que hacen todos cuando lo conocen. Así es. Pasa lo mismo. Señores, es un placer tenerlos aquí. Pero llegó el momento de peligro del programa. ¿Y ese bigote para qué es o qué? Ah, perdón, me siento ridículo con bigote. Me lo voy a quitar. Te ves igual. Él también es mago, ¿eh? Ay, qué mago también. Dije que no me iba el bigote. Ok, pongan mucha atención. Y estabas en lo correcto. Lo que tenemos acá es una guillotina. Vamos a combinar la historia con la física. Ajá. Oh, dale. La guillotina era algo que se utilizó en el siglo XVIII en Francia para decapitar a la gente, básicamente. Ok. Acá no vamos a decapitar a nadie. No se preocupe. A María Antonieta. Todavía estoy agitado. Tú, tranquilo y yo nervioso. Magento. Un cheno de la siguiente forma. Pon atención. Normalmente levantaban la cuchilla. Ajá. Ok. Esto va a simbolizar el cuerpo y la cabeza. Y pasamos a lo siguiente. ¿Qué cuerpo tan naranja? Uno, dos, tres. ¡Oh! ¡Oh, Dani! Ok, sí. Pero esta que tenemos acá. Tu dedo, tu dedo. El índice. El meñique, que es el que casi nunca usamos. Y según los científicos, en unos años... Esta que tenemos acá no es para... ¡Alto, alto! ¡No juego, no juego! ¡Ay, no voy a actuar! Ok, esta no es una guillotina común. El dedito, este nomás, este. ¿Esta? The other one. Déjalo en México. Esta se conoce como una guillotina de México. Pon mucha tensión por qué. Ahí te va. Esto que tenemos acá es un péndulo normal. ¿Qué pasa? Que si tú lo sueltas, oscila. ¿No? ¡Oh! Esto que tenemos acá es una lámina de aluminio que no es un ferromagneto. ¿Qué significa? Que no atrae los imanes. Y esto que tenemos acá es un imán de neodimio, que es de los imanes más potentes que hay en el mundo. Ok. Si yo lo pongo acá, lo que pasa es que él lo atrae y ve lo que sucede cuando se junta con el aluminio. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué cosa! ¡Wow! ¡Qué científico! ¡Qué científico! ¡Científico! En teoría, y si la ciencia no nos halla, el cobre, esta barra de cobre, también es un parmánico. Creo que se está borrando de ti. ¡Wow! ¡No! ¡No! No, en serio, en serio, en serio. Sí, en serio. En serio. En serio te estamos hablando de ti. Vamos a ver si le ponemos estos, estos imanes de neodimio también acá, y podemos detener la cuchilla antes de que llegue a la mano de Mau. ¡Oh! 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 ¡Viva! ¡Pau! 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 A ver, no caigan en provocaciones, Yo con mucho gusto lo haría, pero no soltero, la necesito. Por favor, pon la manita. Pon la izquierda. Pon la manita, por favor, pon la manita. No lo voy a poner, no, ¿qué es, no? La mano de Lío. Ok, a la cuenta de tres nos soltamos. Pon la cola, pon la cola. Como todo un valiente, como todo un valiente, hermano. Ok, ¿listo? Todo por México. ¡No, espérate! Por México, por México. ¡Venga por México! ¡Vuelven! Al fin no puedo estar con la izquierda. Ya tiene imanes, Mauricio. Una. ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Te salvaste! Amigo, esto que acaba de suceder se llama freno magneto, es decir, las corrientes se crean unas corrientes que son contrarias, eso genera un campo magnético contrario al del imán y lo frenan. ¡Oh! ¡Híjole, viejo! ¡Híjole, viejo, Padre! ¡Híjole, viejo! Señores, esto no fue magia, fue ciencia. ¡Mauria a todos! ¡Mauria! Me dio más miedo a esto que el hombre de negro. Vamos, bravo. Oigan, muchachos, la adrenalina todavía no se acaba. Les tenemos preparado algo, algo choncho, algo bueno. Viene más. Y mi querido hombre de negro, ¿estás listo? Vamos a ver, Mauricio. Está aquí ahorita, vamos a su alcance, déjense. A ver qué pasa con el hombre de negro. Vamos, te salió a tu foto. Mauricio, Kevin. Sí, nos estamos esperando. Eduardo, ven. Venga, Eduardo, un placer tenernos por acá. Oye, muchas gracias por seguirnos. Señores, ustedes han incursionado en la actuación, en la música y en el baile. Los tres, sí. Esta noche, para hacer un honor a la película, vamos a hacer un arte a lo bestia a tu estilo. En honor a la película Héroe de Centro Comercial 2, vamos a utilizar tu transporte para hacer un arte a lo bestia. ¿Estás listo, hombre de negro? Estamos listos. ¿Están listos ustedes, señores? Pues, por favor, a ver, nosotros... Qué padrísimo. Eduardo, vamos a ver primero de qué se trata esto. No hay que ponernos en riesgo. En una de esas no tiene ni licencia el hombre de negro y nos anda atropellando. Gracias. Este es el medio de transporte que utilizas en... Muy peligroso. Pero seguro. Muy peligroso. Yo te he visto hacer unas suertes. Tres, tres, dos, iniciamos. El hombre de negro practica paracaidismo sin paracaídas. Qué bonito pinta, el hombre de negro traes. Traes como problema de próstata porque el chorro no es continuo. No lo hace con brocha gorda, lo hace con brocha gordísima. Mira nomás, como un Picasso que nadie entiende de qué se trata. Estamos haciendo un arte abstracto, Mauricio. Action painting. Sí, abstracto, ¿no? Muy abstracto, ¿eh? Es un arte abstracto. Action painting. ¿Lo quieren intentar? Obra de negro, por favor, vente para acá porque... No quiero sacarlos de su arte, pero... De tu arte a mi arte, preferimos nosotros hacerlo. Señores. Muchachos, por favor, vengan. ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el mío? ¿Ya vienen para acá, por favor, muchachos? ¿Ya? Exijo mi... Me da miedo porque yo siento... ¿Me da miedo porque yo siento eso, Ricardo? Acá está el tuyo, Eduardo. ¿Cuánto ha echado la edad del hombre de negro, Vibda? Se hace un 7.2 en la pala de ciclo. ¿Qué nos recomiendas, algunos truquitos que nos puedas enseñar? Bueno, básicamente, haz lo que te diga el cuerpo, tú sigue tus instintos. Adiós, cerca la bala. Adiós, y vengan a la vida. ¡Upa, Luis! ¡Qué patrísimos! ¡Hasta derramó! ¡Vamos, la ufa! Más rápido. ¡Adiós! ¡Tengo miedo! ¡Eh, con una mano! ¡Oh, ya lo dejó! Oye, y yo todo en el pitorte ya te llevo hacia el piso. ¡Oh, sí se ve que es máster! ¡Sí se ve que es máster! ¡Sí se ve que es máster nos está pegando un humillado de las feas! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! ¡Con una sola pierna! ¡Órale! ¡Wow! ¡Toma los bordos! ¡Vamos, Eduardo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Se me descarriló! ¡Se me descarriló el este! Todo es arte, Mauricio. ¡Hubo un percance! ¡Hubo un percance! ¡Ustedes tranquilos! ¡Mira, qué pinte, qué pinte! ¡Ya se cayó! ¡Mira, hasta le va brincando, va haciendo caballito! ¡Sí, sí! ¡Se la trae de todas las notas! ¡Oh, oh, oh! ¡Deja huyo! Muchachos, mi querido Kevin, mi querido Eduardo, vénganse para acá. ¡Háganse en reversa, lo agarró! ¡Un homenaje a Eure de Centro Comercial y a Jackson Polo! ¡Action Painting! ¡Action Painting! ¡Alo bestia! ¡Muchas gracias, hombre de negro! ¡Muchas gracias, Eduardo, Kevin! ¡Muchísimas gracias por haber venido! ¿Cómo se la pasaron? ¡Muchas gracias! ¡Increíble! ¡Fantástico! ¡Increíble! ¡Un honor estar con ustedes! De verdad, muchísimas gracias por tenernos en su casa. Aprovechamos la oportunidad para invitar a toda la familia a ver la película Héroe de Centro Comercial 2. Una comunidad divertidísima para todo México. ¡Gracias, México! ¡Gracias a ustedes! ¡Desesperamos! ¡Muchas gracias, Miguel! ¡Muchachos, muchachas, descansen bien bonito! ¡Descansen y nos estamos viendo! ¡Ey, oh! ¡Ey, oh! ¡Ey, oh! ¡Ey, oh! ¡Gracias, Mauricio! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Gracias, Mauricio! ¡Gracias! ¡Gracias!